¿Qué pasa? ¡Buenos noches! ¿Qué pasa? ¡Queroro! ¡Bravo! ¡Jorge Cremades! ¡Uri Sabas! ¡Bienvenido, Queroro! Pues aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Nosotros estamos bien aquí en la aldea. Siempre nos gusta contar historias en la aldea y hoy viene Queroro a contar. Que viene a ofrecernos ese mineral. ¿Queroro o Quereplata? Empezamos con los chistes ya. Sí, sí. Si quieres me voy, ¿eh? Chistes malos, cortos y criminales, tío. ¡Ostras! ¿Lo has pillado o no lo has pillado? Lo has pillado. Oye, Queroro, tú tienes una historia increíble que contarnos, ¿no? Yo tengo una historia increíble, pero justamente tengo que hacer una llamada importante, así que ahora sí, justo ahora. ¿Justo ahora? Entonces, sí. Me tengo que ir un segundo. Vale. Y nada, ahora vuelvo, ¿vale? Darme un segundo. Joder, macho. Cabe la puta. Queroro es nuestro segundo, la segunda persona que viene a contarnos una historia. Pues ya tenéis que ir. Pero volverá, ¿no? Hombre, sí. Yo creo que sí. En un momento vuelve, Queroro. En un momento, ¿no? Sabéis que si queréis ponernos en contacto con nosotros, tenéis que hacerlo en podcastaldea.gmail.com, seguirnos en todas las redes sociales y, bueno, comentar, darle like y suscribiros. Tengo aquí un email que nos ha llegado de Ángel Bravo. Sí. Que nos comenta, Uri, dice, hola, Jorge y Uri, enhorabuena por el podcast. Espero que vaya subiendo mucha suerte. Gracias. Dice, tengo un par de preguntas. La primera, ¿por qué no lo hacéis más largo el podcast? Yo tengo una respuesta. Ven tú, ven tú, joputa, y trabaja. Claro, tío, o sea que... ¿Cómo le dices eso a...? Hazlo más largo. Hazlo tú, hazlo tú, ¿no? O sea, nos tenemos que estar aquí más tiempo por culpa de él, ¿o qué? Pero, tío, que es alguien que se ha molestado en darle like, en suscribirse, en enviarnos un email y tú le dices que lo haga él. Hombre, es como... Oye, ¿por qué no corres tú una maratón? ¿No? Uri, tengo una pregunta. ¿Por qué no haces maratones? Pues si las hago, las he hecho. He hecho tres maratones en mi vida. Tres maratones de mierda que hiciste, de mentira. De hecho, la Ibiza, la Ibiza la acabaste, pero la última... ¿Cuál última? La última es que estabas de fiesta, te fuiste a Londres, ¿no? Hiciste una mierda, tú, que ya atajaste, te hiciste la foto y fuera. ¿Pero qué dices, hijo de puta? Que lo sé yo, que me lo han contado. Que no, que eso no. O sea, es imposible atajar. Pero si llevas el chip, que el chip te hace... O sea, para la gente que... No, hiciste una media maratón. ¿En Ibiza cuál fue la que hiciste ahí más trampas? La del pozo, ¿no? ¿Dónde era esa? ¿Qué pozo? La del pozo, de correr el pozo. Iba a decir los frijoles. El embutido del pozo. Que no, hombre, no. Que sí. Y era Campofrío, imbécil. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No, tío. De Campofrío y que eran 70 kilómetros. Hice 20 horas corriendo. ¿Vosotros sabéis lo que son 20 horas corriendo? O sea, además es una movida que... Y la gente que corre lo sabrá. Entras como en un bucle y parece que sean nada, 10 minutos. O sea, estás como ahí en trance, tío. Yo flipé. Yo corrí la trasera en Canaria y me crucé con un... Me cruziste una vaina. Te fuiste con la lancha, con una motoreta. Cogiste un patinete. Que claro, minimizas mis retos. Minimizas mis logros y ahora yo crucé una isla. Yo crucé una isla pero sudando como un titano. Sin parar y sin hacer ninguna puta trampa. Y me crucé. Lo que más me llamó la atención, Uri, es... Mírame, mírame. Es que te vades, tío. Que no, pero que... Pero luego pincha en tu cámara y se te ve así mirando tal y parece esto como... En vez de estar aquí, tío, vívalo aquí. Vi a un pavo que estaba haciendo... La carrera entera son 256 kilómetros. Joder. Que corren como un día y pico. O sea, sin parar. O dos días o algo así. Una barbaridad. Y estaba el tío ya hecho una mierda así con los palos, corriendo la novia al lado, la novia llorando, diciendo, párate, no pasa nada. Le quedaba nada. Le quedaban como 15 kilómetros. Pero bueno, 15 kilómetros, imagínate. Después de 200. Y el tío estaba, me acuerdo de esa imagen de él, sufriendo, tío, delgado, porque era de los que corren. Muy fuerte, tío. Una imagen súper fuerte. Y la novia llorando al lado, diciendo, por favor, para, para ya. ¿Alguna vez tu novia te ha dicho, para ya? Sí, bueno, no sé. No, mi novia y yo nos penetramos muy bien, tío. O sea, ¿sabes cuando estás... Que es a la hora de follar, ¿no? Cuando estás ahí con alguien que ves que no. Eso lo ves ya al momento, ¿eh? Yo creo que una de las peores sensaciones es cuando te acuestas con alguien y ves que... No, no, la peor sensación... No, la peor sensación es cuando estás muy pillado de esa persona y por fin consigues acostarte y resulta que es una puta mierda, tío. Ya. El polvo maldito. Sí, sí. Que dices... Joder, tenía tantas expectativas en eso. Dices, vale, voy a dar otra oportunidad y tal, porque en realidad las mujeres siempre hablan de la segunda oportunidad, de venga, si lo has hecho bien, echamos otro y tal. Pero nosotros también damos segundas oportunidades, ¿sabes? Yo creo que esto carece un poco de sexo. La segunda oportunidad está en todo, ¿eh? Y dices, tío, venga, a ver si nos volvemos a enrollar y esto lo... Lo subsanamos, ¿no? Tengo un caso yo... Porque hay un... Ahora me lo cuentas, pero hay un tema que es que, imagínate, sales de fiesta, pues te tomas no sé cuántas copas, ella también, los dos estáis ahí, llegáis a casa... Y no fluye. Y no fluye. O no... O no sube, ¿sabes? No, 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 no sé. ¿Sabes? Pues yo estaba muy pillado por una tía, ¿no? Bueno, muy pillado, me gustaba mucho. Y, joder, tío, la tía... No había manera, no había manera. Y por fin la consigo. Te daba largas. Me daba largas. Bueno, me daba largas. Toteaba y demás y tal, pero... Pero decía que sí, que no. Sí, la viuda deudas a peras, una noche, luego tal, bueno, sin más. Y entonces un día, por fin, coincidimos. Y me... ¿Os enrolláis? Nos enrollamos. Y me puede la presión, tío, de darlo todo. ¿Sabes? Tengo que darlo todo y que... Ya, sé lo que hablas. Demostrar que soy un sultán, ¿sabes? Sí, no, de decir, quiero quedar bien. Quiero quedar bien y aquí esto... Y quiero que ya se lo pase bien, quiero pasármelo bien. Y no. Y la presión... ¿Te pudo? Me pudo a... ¿Hubo fogueo? ¿Fogueo? No, no, hubo chicle... ¿Gadillazo? Hubo chicle... No, no, hubo de todo ahí, ¿sabes? Y al final ya era como de... Y luego de esto, que ya no te corres, estás ahí, que ya la tía te dice, mira, déjalo allá, chico, déjalo allá, ¿dónde vas? Al final, polvo de mierda. Pero los dos nos gustábamos y decidimos darnos otra oportunidad. Vale. Qué bonito. Sin hablar, pero cuando ya... Porque para ella también fue desastroso, ¿no? A ella le faltó decirme, venga, chaval, lo has intentado, vete a tu casa. Entonces... ¿Yo la conozco a ella? No, creo que no. ¿Estás seguro? Sí, es de otra ciudad. Vale. Sí, de otra ciudad que no es... Que no es ni Madrid ni Barcelona. De otra ciudad. ¿Quieres decir algo más? No, quiero decir nada. La conozco, ¿no? Es familiar tu día. No. No, no, no. El caso es que decidimos darnos otra oportunidad, pero la cosa es que... O sea, darnos otra oportunidad sin hablar de... Vamos a darnos otra oportunidad porque este polvo ha sido una mierda. Sí, que está implícito en el ambiente, ¿no? Es decir, tío, no ha funcionado, pero nos gustamos, seguimos... Y volvimos a quedar en la cena, tal, todo muy bien. Hablamos del polvo de mierda, nos reímos de la situación, de joder, qué desastre, tal, así, jaja, jiji. Bueno, venga, va, tal, no sé qué, nos vamos de fiesta, tal. Venga, chupito, no sé qué, tal, y me pasé y me quedé dormido, tío. Qué desastre de pavo. Me quedé dormido. Oye, tengo otra que me han acabado de acordar. Qué desastre. O sea, desastres, desastres en la cama. Si tenéis alguno, nos lo contáis. Podemos invitar uno de los... Bueno, si alguien tiene un desastre en la cama que nos quiera contar, podéis ponchároslo y os podéis sentar aquí con nosotros. Nosotros, o sea, todos hemos tenido un desastre en la cama. Están ahí todos diciendo, aquí follamos todos de puta madre. Ya, ya, ya. Yo he tenido también desastres en la cama, pero... Yo tuve uno también, una tía que... Y ya, tío, llego por la noche, tal, una noche, tal, que nos vamos, no sé cuánto, tal, y ya, pum, parece que va a aparecer. Y yo llevaba dos condones, tío. Dos condones. Y entonces, en la primera, tal, no sé qué, tal, está todo oscuro, y no sé qué. Y me pongo el primer condón y me lo pongo de esto que te lo pones al revés, que como que tiras para abajo, pero no tira para abajo, porque esto está al revés. Y lo presionas y dije, ven por culo, va, lo tiro, saco otro, saco el otro, no sé qué, y está todo tan oscuro que yo, lo cojo como para asegurarme de que estaba bien puesto, hacia el lado correcto, y lo estoy cogiendo y tirando así, pum, me salió disparado. Me salió disparado. Pero, tío, claro, y no lo vi, porque estaba a oscuras. Y entonces salió disparado, tío. Qué desastre. Y la chica ya me dijo, anda, Jorge, déjalo, y nunca más. Desastres en la cama. Seguro que todos habéis vivido alguno, nos lo podéis contar. Cuéntate uno, Uri, porque aquí al final quedo yo como ahí. Ah, tío, pues es que ya ni me acuerdo. En este programa quedo yo como el pajero y el desastroso, tío. Tenemos a Queroro con nosotros. Queroro, ¿cómo estás? Un aplauso para Queroro. Un aplauso para Queroro. Tenemos historias aquí en la aldea. Queroro, bienvenido a la aldea. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal la llamada? ¿Importante? Era muy importante, la verdad. Ya te he visto. Estabas ahí enfrascado en una llamada. Oye, Queroro. Mucha tensión. Sí. Nosotros estamos obsesionados con TikTok. Ok. Porque, lo decíamos Jorge y yo, TikTok es como un agujero negro donde puedes pasar tiempo, perder todo el día, viendo cosas que dices, pues ni me van ni me vienen, pero estás ahí metido. ¿Cuál fue tu experiencia con TikTok, tío? Yo TikTok pasé casi de no utilizarlo. O sea, lo utilicé una época en Fortnite hace muchos años, llegué a 200.000, 300.000 seguidores. Y cuando salió Falgues Gratis hace unos cuatro meses, cinco meses, dije, venga, voy a volver. Y, bueno, subí en el primer mes de Falgues Gratis, subí un millón de seguidores en solo un mes. Y eso fue, vamos. Joder. ¿Qué? Muy súper bestia, sí, sí. ¿Y cuánto? ¿Y likes y todo? Me acuerdo que me decía mi agencia y todo que ni los tiktokers más grandes tenían, o sea, creo que llega a 600 millones de visitas ese mes. Joder. Que es una media de locura. ¿Y eso da guita o no da guita? Comparado con otras cosas, a ver, TikTok yo creo que es el sitio que menos se gana, digamos, de ingresos comparado con Twitch o YouTube o acciones o otras cosas. Claro. Pero bueno, tú de todas formas en Twitch ya tienes una comunidad respetable. De hecho, se hace mucho eco en TikTok, en muchos clics, que es ellos burlándose de bromas e internas que ha pasado en tus directos. Sí, sí, o sea, está el meme del que sí, que no lo que sí. Que sí, que sí, que no lo que sí. Eso está muy bien. Eso todo el mundo, Ibai, Auronplay, o sea, era como el meme que, yo creo que gracias a ese meme, di el boom en TikTok más de lo normal. Porque yo recuerdo de mencionarme gente en TikTok en perfiles de gente que no hacía Fall Guys y que no hacía nada. O sea, que a lo mejor cantaban o bailaban o lo que sea, otro ámbito que era de videojuegos. Y le ponían que sí, que era lo que sí, que era muy bueno. Y la gente decía, ¿de dónde viene esto? No entiendo nada. Porque para la gente que no te conozca, tú te dedicas a jugar. ¿A qué juego en especial? Yo ahora mismo Fall Guys, ahora mismo. Siempre me gusta tener un juego para dedicarle entre 6 y 8 horas diarias. O sea, si no tengo ese juego, me siento vacío. Es como necesito... No es que juegue el Fall Guys, es como una especie de hacker de Fall Guys que te enseña los trucos para llegar al primero. De hecho, a veces dice, voy a dejar que salgan tal y de repente pongo un gana a la puta carrera, ¿sabes? Los que no sepan de Fall Guys es un juego de unos monigotes corriendo entre obstáculos. Es como un humor amarillo con muñequitos. Pero, Queroro, yo te voy a hacer una pregunta, es muy importante para mí. ¿Tú sabes lo que es un tardígrado? ¿Tardígrado? 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 No. Hostia, que has conchado al tío. Te siento bien. ¿Traigáis a gente que no ha salido un libro en su vida aquí? Tardígrado es un animal que puede vivir en las peores situaciones del mundo, puede vivir hasta en el espacio. Y es el animal más resistente del mundo, dicen. Búscalo después en Google y tal. O sea, el juego es como de monigotes, como tardígrados, que... Sí, que hacen una carrera y llegan hasta el final, bueno, hasta la meta. Como tú, que lo intentas toda la noche, hasta la meta. Y entonces, claro, ¿te dedicas profesionalmente? ¿Ocho horas al día? Sí. Yo creo que desde muy pequeño le he dedicado como muchas horas a videojuegos. O sea, creo que gracias a eso, yo que sé, he estado en el Mundial de Fornite en Nueva York con Rubius. He ganado cuatro veces seguidas el Twitch Rival de Europa de Fall Guys. Hace poco, sin jugar casi GTA V, gané esta semana. Gané el Twitch Rival de GTA V que hacía Auronplay, que fueran 20.000 dólares de premio para el primero. Joder. Y no sé, digamos que creo que tengo mucha facilidad para pillar un videojuego con un mando, sobre todo con mando, porque, bueno, aquí tengo... Eso lo ha tubado, o sea, yo ordenado... ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué heavy, tío! Yo PC no, pero mando, en dos días, cualquier juego, ya le pillo el truco, ya. Esto es hartísimo, tío. Es que también es muy bueno en My Little Pony, que ganó también el Twitch Rival de My Little Pony. Ahí también, sí, sí. Pero tío, o sea, eres un puto crack de los videojuegos. O sea, tú cualquiera que pilles... Es que, tío, tienes que verlo, es como... Por eso es el meme, es porque el tío va explicando como el truco de... La pandemia se hace tal, no sé qué, me tiene que ver... Y salta, que sí, que no, que sí. Y el pavo... Perdón, no, tú. Te habla, te habla como enseñándote algo que no te entra en la cabeza. O sea, que tú no has vivido y que te pegue aquí, que te va a expulsar a tal... Y vas a llegar a tal lado, tío. Y si alguien le toca contra ti, por ejemplo, él ya sabe que va a pillar cacho. Depende. Fall Guys, lo bueno que tiene es que al final es un juego que como... Hay muchas finales y muchas pruebas que no depende 100% de ti. Que a lo mejor viene alguien a molestarte y tal. O entre dos, morir los tres y gana uno solo por ahí perdido. Al final, puede ganarme. Una persona que empieza a jugar esta semana puede ganarme una partida tranquilamente. Sí, porque hay mucha de suerte, ¿no? O de aleatorio. Sí, hay un porcentaje de suerte, sí. Sí, sí, sí. Joder. Oye, ¿y tú tienes pareja? Actualmente no. Pero sí, bueno, hace casi un año que lo dejamos. Sí. Sí. Y el tema de estar siempre ahí... O sea, claro, tu pareja tiene que entender que eso es tu rollo, tu vida. Sí, a ver, éramos de una parte de España cada uno, entonces teníamos como mucho tiempo. O sea, tenías como una relación a distancia. Sí, relación a distancia. A veces íbamos uno para allá, otro para aquí. Y bueno, al final, tampoco como éramos, es una relación a distancia. Pues al final, estar en stream o en el ordenador era lo mismo, casi. Claro, claro, claro. ¿Tú de dónde eres, Queroro? Yo soy de Sabadell. ¿Has ido alguna vez a Alicante? ¿Del banco? ¿A Alicante? Sí, sí, sí. Porque, ¿cuéntala sonada? ¿No te ha pasado nada en Alicante? ¿En Alicante? Bueno, sé que hay un piano en la estación de tren que siempre nos vaya a tocarlo. Lo han puesto hace poco. La cosa es que en Alicante está lo peor de España. Lo peor. Porque eres de Alicante, ¿no? Tú soy de Alicante. Y todos los memes, todos los yonkis estos que han salido en la tele, de Alicante. Los del Eclipse, de Alicante. El este que dice que soy cura, que estoy embarazado. Ah, sí, sí. Que soy travesti, ¿no? Soy travesti. Alicante. Y el último fenómeno alicantino es un pavo que guardándose una pistola en los pantalones, al ver a la policía, se ha pegado un tiro y se ha reventado la polla. ¿Dónde? En Alicante. O sea, el pavo iba con una pistola, sin licencia de armas, obviamente. Ve a la policía y se mete la pistola en los pantalones para que no le pillaran. Y en ese momento, pum, se pega un tiro. Entonces, la policía ve que, bueno, escucha un tiro, escucha un tiro, los perros lo huelen, porque huelen, bueno, es que claro, aquí nadie lo va a entender. Es que han hecho un chiste de hace cuatro poscas, o sea, imagínate. Y le detienen, le detienen, se lo llevan al hospital, se pasa cuatro horas de cirugía para arreglarle la polla, lo dejan en el hospital y cuando sale, le vuelven a detener. Perdiendo la polla, ¿eh? O sea, bueno, la polla le irá como un tiro ahora mismo, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo ha quedado en el final? ¿Está en la cárcel, pero bien o...? No, 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 está detenido, pero bueno, descojonado, ¿no? Hombre, nunca lo has dicho. Nunca lo has dicho, está el tío fatal. Yo creo que Alicante, tío, es una ciudad maravillosa. No sé por qué te metes tanto con Alicante en el... No, coño, no me meto con Alicante. No me meto con Alicante. Siempre dices que Alicante tal, no sé qué, tú eres Alicantino. He dicho... ¿Qué? Que tú eres Alicantino. Hombre, sí, sí. Yo adoro Alicante y es verdad, pero digo que lo peor de España está en Alicante. Vale, vale, comillas, ¿no? Hay otra zona horrible. Alicante es maravillosa, amo Alicante, es lo mejor. Pero, mira, voy a corregirme. Lo peor no, los frikis o los que están saltando a la tele y tal, la mayoría son de Alicante. Vale. Lo otro, os decía, se llama Mucha Miel, o sea, Mucha Miel es de Murcia. Ciencia de Murcia, no Mucha Miel. Pero que están todos ahí, todos ahí. Vale, vale. Ya está, con esto me retiro. Oye, ¿vosotros sabéis qué es la Liga de los Reyes? ¿Liga de los Reyes? Iker Casillas y Gerard Piqué desvelan su nuevo proyecto. Hostia. La Liga de los Reyes. Publicaron en las redes sociales un vídeo que habla de la Liga de los Reyes. Yo no sé si tú conoces a mucha, evidentemente conoces a muchos gamers y tal. ¿Para ti cuál es el mejor jugador? Pero de gente que a lo mejor conozcamos todos, ¿eh? Yo qué sé, de Grefg, Ibai, gente de Retics, todos estos. ¿Quién es el que dices, buah, es que esté...? ¿Jugador de fútbol o de videojuegos? No, de videojuegos. Videojuegos. A ver, yo creo que a Grefg se le da bastante bien los videojuegos. O sea, hace más show y tal, pero si se pone serio, gana torneos. O sea, casi todos los torneos que hace los gana. Y creo que él, realmente. No sé. A Rubius también se le dan bastante bien los juegos. En las carreras de GTA V de ahora de hace poco quedó segundo en el torneo y era bastante bueno. ¿Y tú les conoces personalmente a ellos? Sí, sí, sí. Bueno, con Rubius lo conocí en el viaje que hice a Nueva York al Mundial de Fortnite en 2019. Y bueno, Grefg era mi jefe en Retics. Así que sí, lo conozco desde hace mucho, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad, muy majos. Sí, sí. La verdad es que tengo suerte de, yo qué sé, de haber compartido momentos en persona con casi todo el mundo de YouTube. Y no sé, muy majos todos de momento. ¿Quién crees que tiene más dinero? ¿Grefg o Jorge Cremades? A ver, no sé cuánto tiempo lleva Jorge Cremades dedicándose a lo que se dedica, pero sé que Grefg lleva... A la roña. Tres tardes. A ver. Al tráfico de drogas. Yo solo sé que Grefg lleva ya 4 o 5 años en Andorra. Eso significa que se le va bastante bien. Es verdad. Claro, a ver, no sé. Aparte de todo el tiempo que lleva dedicándose a streamear y a YouTube, claro. Está ahí, Jorge, que aún le tienes que pillar, ¿eh? Me va a costar, me va a costar. Pero bueno, yo creo que estás ahí. Pero se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Y el tema de Twitch, claro, es un tema que tienes que dedicarle horas y horas y horas. O sea, la gente que dice, ah, pero es que tú no haces nada, estás 8 horas ahí explicando tu historia. A ver, yo hasta hace poco me editaba, bueno, a día de hoy me edito los TikToks, me editaba antes los vídeos de YouTube también diarios y, bueno, o sea, era hacer el directo de 8 horas más editar 3 TikToks diarios más el vídeo diario de YouTube. Todo esto lo hacía yo. Entonces, a lo mejor me despertaba a las 11 de la mañana a 12, editaba el vídeo de YouTube, hacía directo 8 horas y luego por la noche cuando terminaba directo dejaba los TikToks del día siguiente. ¿Y a qué no te ibas a dormir? A las 3, 4 de la mañana. Y era todo el día entero haciendo cosas. Ahora tengo un editor para los vídeos de YouTube para que sea más, a la gente a mí le gusta más y tal, porque al final yo no sé casi editar, entonces es más dinámico y eso. Y, bueno, me dedico pues ahora a hacer directo en Twitch y TikToks y ya está, y luego tengo un poco de tiempo libre. Joder, tío. ¿Días libres te sacas alguno o estás todos los días? Día libre me saco, o sea, no tengo lo típico de los sábados, día libre, porque a lo mejor llega un sábado y no tengo ningún plan, entonces si no tengo ningún plan pues hago directo o hago lo que sea. Pero sí que, por ejemplo, he aprendido que siempre que me digan para hacer algún plan, mínimo un día a la semana, algún amigo mío, lo que sea, de salir de fiesta o tal, por ejemplo, viernes, ¿te vienes? Sí, pues ese día, esas horas, las pillo de libres. Sea lo que sea. A ver si no me merece, no. Bueno, si tienes alguna historia. Vamos a pegarte el latigazo, ¿te vienes? Tengo una pistola para guardármela en el bolsillo y te voy a tirar los huevos. ¿Te vienes? Claro, pero que también tienes que encontrar sitio para la vida social, ¿no? Sí, 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 o sea, ya lo tengo claro. Yo antes a lo mejor estaba un mes sin salir y sin nada y ahora sí que he aprendido a eso, a siempre decir que sí, que me digan de salir de fiesta o quedar por la tarde a tomar algo o lo que sea. ¿Y cuánto ha sido el tiempo que has estado más ahí sin salir de la habitación? Sin salir de la habitación. O sea, el rollo conectado, quiero decir. A ver, en directo lo máximo fueron 35 horas seguidas, lo máximo. Y tú decías de correr, que habías corrido una mierda. ¿20 horas? 20 horas corriendo al lado de 35 de la habitación. Y bueno, a ver, en directo 35 horas, pero yo fuera de directo una vez para conseguir un logro en un videojuego y tal, estuve 42 horas sin dormir, jugando. A ver, tío. Y sin directo ni nada, solo jugando, ya está, en llamada con amigos y tal. ¿Y vivías con tus padres o vivías solo? No lo sé. Creo que fue viviendo solo, creo. ¿Y que salen Red Bull a tope, tío? Sí. O sea, 40 horas sin dormir. 42 horas, estuve, sí. ¿Sin dormir? ¿Y no estabas reventado? Los ojos, tío, todo eso, macho. He hecho tantos 24 horas y tantos 30 horas y tal, que ahora mismo, para mí, hacer un 24 horas, a partir de las 24, es cuando empieza el reto. O sea, para mí estar 24 horas. ¡Qué heavy, tío! No sé, es como que lo tengo ya dentro de mí. No sé, las 24 horas, para mí, es el principio. A partir de las 24, es ya lo que cuesta. Y hay peña que está contigo ahí, que está a las 24. O sea, tus colegas en llamada o te dicen, que no, no, que voy a sogar y en 8 horas nos vemos, ¿sabes? Sí, claro. A ver, lo bueno de estar en directo es que al final siempre hay gente. Siempre va a haber alguien de Latinoamérica o alguien de España, despierto a las 6 de la mañana también. Bueno, siempre hay alguien, así que me acompañan. Joder, y ahora estás aquí perdiendo el tiempo, tío. En vez de estar haciendo directo. No, porque es un plan que te ha hecho. Exacto, claro, efectivamente. Ya le hemos dicho que te vienes. He cortado directo hace una hora, me he venido para aquí y nada. Pero he hecho directo hoy. ¿Cuántas horas? Cuatro horas y media he hecho hoy. Vaya mierda de directo. Tienes que aplicarte, ¿eh? Sí, tío. Te estás dejando, tío. Joder, macho, tío. Cuatro horas y media, tío. Claro, yo es que solo lo... Yo trabajo muchos años en la radio, entonces a lo mejor he hecho programas de estar dos o tres horas o un matinal, ¿no? Que a lo mejor son cuatro horas en directo en la radio. Es lo mismo. Al final es estar cuatro horas en tu estudio o en tu casa o donde sea dando contenido. Pero con la gente además, tío, de puta madre. O sea, puedes planificártelo. ¿Tú nunca has pensado en hacer Twitch? Lo he pensado alguna vez, pero es que es jodido, ¿eh? Es que parece de verdad fácil, pero tienes que tener mucha constancia. Conseguir el contenido ideal para cada canal es lo más difícil de todo. Ya. O sea, porque hay mucha gente que intenta una cosa, no le va bien, luego se va otra y tampoco le va bien y va otra. Y al final hay gente que lleva dos o tres años intentando, pues, dedicarse a esto y no lo consigue. Y es muy complicado. Yo creo que tienes que estar en el momento indicado y dedicarle el tiempo indicado para dar el boom. Pero tú, Queroro, hubo un momento en el que tenías cero seguidores, cero espectadores. Ahora, ¿cuánta gente te puede ver en un directo? Ahora, de media mil personas. Cuando hay una actualización de Fall Guys, pues a lo mejor me digo, la pasta, ¿eh? A ver si me hago yo ahora. Quedo contigo para jugar, ¿eh? 24 horas yo así, zombi. Bueno, tío, pues... Yo haría tweets, o sea, es que no, no. Lo he pensado muchas veces, pero es que realmente no sé lo que hay detrás, pero me lo puedo imaginar. Es que la gente que dice es fácil, tal, ¿no? Es que de verdad que... Es muy difícil. Es muchas horas y muchas horas vacías, además, porque ahora te va bien, pero has pasado muchas horas comiendo toda una mierda. De inversión. Yo, bueno, cuando empecé en YouTube estuve dos años y medio con 30 personas viéndome o 10 personas. Al principio, un año entero viéndome 5 personas solo. A partir del primer año pasé de 10 personas o 5 a 30 o 50 y luego ya salió Fortnite en 2017 y ahí ya pegué el primer boom, que llegué a... Bueno, el primer mes de Fortnite llegué a 100.000 suscriptores y ahí ya pues me fichó ratings y ya pa' arriba. ¿Cuántos suscriptores tienes ahora? Ahora en YouTube tengo un millón 200.000. ¿Y tú, Jorge? Menos. ¿Qué? Un millón 20.000, va a ser. Casco, tío. Lo siento, ¿eh? Que no lo te ha hundido la vida, oye. Sí, no vengas más. Bueno, a ver, en Instagram tienen bastante más que yo. Pero da igual Instagram. Vale, pero ¿cuántos tienes en TikTok? Un millón 800.000 en TikTok. ¡Estoy igual que tú! ¡Ojo, igual! ¡Vamos! ¡Ojo! Se están midiendo las pollas. Pero es que ahora voy a subir un vídeo que ya verás, tío. ¡Guau! Un vídeo te voy a rever. Ahí, jugando al Fall Guys. ¿A qué? Así, un vídeo jugando al Fall Guys. Tío, solo he jugado una vez al Fall Guys, que es la hostia de divertido, tío. Sí. Pero es jodido, ¿eh? Yo nunca he jugado a nada, ni al Fortnite, ni al Fall Guys. Ni a nada. En TikTok tienes que subir uno diciendo que sí, que Roro, que sí, cuantas Fall Guys y ya está. Y ya dos millones de seguidores. Dos millones de seguidores. Bueno. Pues nada, que Roro, encantados de estar aquí contigo. Esperemos que vuelvas otro día. Un placer. Cuando tengas ahí dos millones te vuelves y nosotros continuamos aquí en la aldea. Seguiremos aquí dedicando nuestras horas en esto, mientras que Roro seguirá forrándose, dedicando las horas de verdad en un proyecto bueno. Y nosotros aquí, bebiendo felina. Pero bueno, contentos, tío. Vamos a brindar. Brindar con nosotros, tío, por favor. Venga, va. Esta bebida azul que tenemos. Venga. Un brindis. ¡Bueno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!